Bien, Franca, 2008, Siding City, bienvenidos todos los años 20 El Parque Amate dejó de atarte, los rappers ya no salen de escaparate Pero me canso de ver salir Kies por las copas, la radio, la cadena La verdad no es así igual, con bandas de pelea y gallos Lo tienen claro, yo no me callo, si me como un pollo y estallo Los Carmenas ya me deprimen, como si tuvieran 10.000 años Me han puesto un rato y lo soluciono, sueño con las tías más lejanas de mi zona En forma con el cedín y España se me queda chica, no se complica Follas o robas y ya está, sale a subasta en boca de aquellas que eran tan castas Y te miden lo que empata, debajo de tus patas, por general, está todo lleno de ratas Y si te vas de aquí, es lo mejor pa' tu vecino, no cocino Solo estoy improvisando en un cuarto un domingo, vete con el ton si eres diablo y pobre Partí imbécil, sopa de sobre, chupa todo mi cobre Me cago en todo tu timbre, no tengo hambre Desde que salí del parque, sufro de grande Yo soy esto y jodido por las putas farolas Con las que rompo a pedras de carambola La vida es una caracola, nena Con la que termina tu cara y mi cola Así que no te pongas lota y dame todo tu calor En este invierno frío, mi amor Yo soy un muandaluz y sabrosón a la luz del sol Me gusta la vera, la entera prima Así que no te pongas chula encima Quítate el kiriki, bájate la ropa No te pongas chula y dame todo tu copa Esto es calidad, voy a quema sopa Quítate el kiriki, bájate la ropa No te pongas chula, voy a quema sopa Dame todo tu compa, esto es calidad Ya acabo Ya acabo Tumumum Tumumum